Saludos hermanos y hermanas, nos acercamos a sus hogares, para compartir este breve segmento, quisiéramos con este espacio compartir con ustedes una serie de cuentos, de relatos, que más allá del texto nos quieren transmitir de alguna manera la salud, la vida, el bien vivir. Les dejamos pues con este segmento, regálame un cuento. El cuento que traemos hoy para compartir con ustedes lleva el curioso título de El racimo y dice así. El racimo narra una historia que antes las uvas crecían solas, cada cepa producía una uva. Sin embargo, en cierta ocasión, comenzó a soplar un viento tan fuerte que arrancó algunas uvas de sus armientos. Era tan grande el impulso del viento que dos uvas chocaron entre sí, y al chocar su zumo se vertió y se mezcló. Las dos uvas comprobaron que el nuevo zumo era mucho mejor. Se llenaron de alegría y ya nunca más se separaron. El descubrimiento llegó a oídos de otras uvas del viñedo. Estas rogaron a las dos uvas que las dejaron unirse a ellas. Las dos uvas aceptaron y así el nuevo zumo resultó ser mucho mejor que el primero. Cada nueva uva aportó sus cualidades, unas su color, otras su sabor, el dulzor aquellas, estas su aroma, y así todas. Desde aquella unión, las uvas jamás volvieron a crecer solas en el viñedo. Siempre hay racimos en los armientos. Y colorín colorado, el cuento del racimo, ha terminado. No sin antes invitarles a aprovechar este brevísimo cuento para suscitar la reflexión sobre temas como la colaboración, el compañerismo, el compañerismo, el compartir, la complementariedad, la comunidad, la convivencia, las cualidades, la diversidad, el equipo, la familia, el grupo, el individualismo, las relaciones, la unión y la valoración de los demás. Temas muy parecidos, pero que cada uno de ellos tiene, lógicamente, su vertiente propia. Esperando que haya sido de su agrado, y hasta el día de mañana, si Dios nos lo permite, saludos y bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.